Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de cuando estés viendo este video Y preguntarán por qué la seriedad Porque hoy vamos a hacer este maquillaje para una entrevista de trabajo, por lo tanto hay que ser seria Pero antes, les recuerdo que mi nombre, para aquellos que no me dicen pro, es Karina Y el canal, como aparece acá abajo, es Karin Pan Así que, si te interesa este video y saber cómo ir maquillada a una entrevista de trabajo Que la otra vez vi en un directo que preguntaron eso y dije, vamos a hacerlo Porque la gente, sabes que yo, en un directo que no era mío, era de Lady Jenny Que yo dije, lo mínimo, que sabes, porque realmente es una entrevista de trabajo Tú no vas a ir ahí, a menos que sea capaz para sesforas, sabes Pero para una entrevista de trabajo normal, como administrativo, auxiliar, cajero, etc, etc, sabes Trabajos que no requieren de maquillaje, sabes Eso, no vas a llevar maquillaje a menos que necesites como mostrar tus habilidades de maquillaje Vas sin casi prácticamente sin maquillaje, o sea, o un make-up, no make-up O una cara natural sin maquillaje en teoría Y lo que está sonando de fondo es alerta naranja de lluvia Fenómenos costeros, viento The end of the world Y lo peor es que eso no es lo peor Ok, yes, entonces vamos a ver si les gustó este video Pueden suscribirse por el botoncito acá abajo para que vean más contenido Y bueno, ahora sin nada más que agregar, empezamos con el video Ok, lo primero que hago es, cuando tengo una entrevista de trabajo, es lavarme la cara, que ya está Aplicarme ácido hialurónico y mi crema hidratante Adicional de mi protector, al fin es lo último que pongo, protector solar ¿Por qué? Porque hay que proteger el rostro para que no nos salgan manchas Este, estas no son manchas, estos son granitos Y aunque estoy mejor que en la mañana, porque hoy creo que ve dos videos Pero, ahí, fun, tenemos que prepararnos el rostro Después que terminemos eso, yo normalmente se lo hago en el baño Pasamos al primer, ¿ok? Primero, el de rostro, porque en esta parte es más importante el de rostro que el de ojos Yo prácticamente voy a hacer maquillaje de ojos Entonces, lo ponemos De donde va a hacer maquillaje prácticamente Y el de ojos voy a poner una pizquita Ok, voy a agarrar Y salió alguien Yo siento que este va a estar menos cierto Probablemente Esta cantidad que no se debe, pero es sumamente poca Y loito Que linda Es la naturaleza Si la cara la tengo como hoy Es decir, con muchas, o sea, con muchas imperfecciones Hecho Bugs, una BB Cream Si no, paso directo al corrector Y lo extiendo y listo Pido dinero de la BB Cream Vamos a hacer muy poca cantidad Entonces, es prácticamente esto No más, ni siquiera llego a hacer el pump completo Y lo aplico donde tengo la mayoría de imperfecciones Y ustedes no le paran al temporal Como si no existiera Acá que tengo, como ven, coloración distinta Ya que voy a aplicar un poco de base Y lo que sobre lo aplico el resto Entonces Difumino prácticamente lo que acabo de aplicar Donde tenga más coloración Zonas rojas Yo como soy de piel sensible Como ven, cada vez que me toco un área Se me pone rojo Difuminan bien Al final Las terminaciones Porque no va a llevar más maquillaje Ok Ahora paso al corrector Que como ya dije Si no tengo tantas imperfecciones Paso el corrector de uno Porque ojeras Y normalmente No sé por qué las entrevistas suelen hacerlo a las mañanas Es raro que te toque en la tarde Entonces Tapamos ojeras Siento que el agua va a entrar Volviendo Y mantengo ahí Aquí como tengo una imperfección Que todo eso todavía está viendo Igual ¿Ven? Vuelvo a agarrar esponja Aquí subo hasta acá Porque mi ojera empieza ahí Y voy aquí difuminando Subo un poco el anemí Y repito De este lado Tapando las imperfecciones que tengamos Los granitos Sal Difuminamos bien acá Que es donde más Se marcaría Igual acá Y así Ahora Mi piel es grasa Por lo tanto Como voy a Tratar de ir rápido Por si acaso O si tengo que correr Voy a sellar Por si acaso Siempre Entonces voy a agarrar Un polvo translúcido Y con la misma esponja Sello El corrector Para que no se mueva La nariz Esta área Yo la sello más Porque uso lentes Y bueno Esa es la que más se tiende a mover Cuando tienes lentes Aquí la barbilla Y la frente Con lo que resta De lo que aplicamos En eso Y así Listo Si veo que tengo mucho polvo Agarro una brocha Y hago Pero como ahorita quedó bien Pues No quito el exceso Voy a pasar al bronceador Y agarro Uno de los más claritos Que tengo Una brocha gigante Ahí lo aplico Elimino el exceso Y Lo centro ahí Y voy difuminando Pero como ven Es muy sutil Nada muy marcado Como si Una sombra natural Como si nosotros No tuviéramos maquillaje Que es El maquillaje que es Entonces aquí Ven Lo voy aplicando Con suavidad No aprieto La brocha Ni nada Y así Y ven Como va quedando Natural El rubor También lo busco Lo más natural Entonces voy a usar El Rocket Tour De Benefit Y Sonreímos Y aplicamos Como ven Es natural Casi no se ve Pero Ahí está El iluminador Se preguntará ¿Lo usaré? No lo usaré Porque normalmente Suelo usar Iluminadores potentes Pero sí uso Solo que Agarro uno Que sé que es Bastante sutil En este caso El que les voy a mostrar Hoy es el Crash De Crash Cosmetics El tono Carmen Y lo que aplico es Elimina bastante El exceso Y lo vamos Aplicando Ahí Casi que Cuando se notó Nada más que Si te pega el sol En la punta De la nariz Un poco Y en el arco De la ceja Cierto Vieron que aquí Empecé Con el Maquillaje rostro Porque literalmente Hago eso Cuando Hago este tipo De maquillaje Ahora paso A la ceja Que también va a ser Sutil Esta vez estoy usando El Lápiz de ceja Deli Plus Y por eso Necesito Un Estejo Y lo que hago Es El viento Me trae por la calle La amargura Lo que hago es Hacer una línea Sutil Aquí Hacer el Arco De la ceja Y así ¿Ven? Bastante sutil Igual de este lado Repetimos Este me quedó Más oscuro Pero se lo vamos A difuminar Ahora Y es lo que vamos A hacer difuminando Lo aplicamos Para que quede Como una sombra Nada más Y así Ahora En los ojos Agarro Si quiero agregar Un poco A veces no agrego Pero si quieres agregar Agarro un poco Del mismo bronceador Y lo que hago Es aplicarlo Por todo El párpados Agarro un pincel Más detallado Y Lo uno Acá Para hasta la mitad Ahí Y ahí lo dejo Pasaría a hacerme La máscara de pestañas Que voy a usar Esta hoy Que es la de Máscara Alfa Definición De Daily Plus Pero antes Nos Vamos a Rizar las pestañas Y se me queda Como Apelmazado Voy a agarrar Lo que tenía aquí Esto Ah No, es que Esto Me evita Agarro mi Peine Que Karina Me pasó Este Que es No te quites El ojo Ahí Y los labios Y los labios Se preguntaron No suelo llevar Labios mate Sino que agarro Un gloss Y este Que es así Tipo Nude Y lo aplico A menos que tenga Bálsamo labial También sirve Lo bueno de este Es que cuando se va perdiendo Deja un tono Rosadito Y listo Este sería Mi maquillaje Para una entrevista De trabajo Como ven Bastante Casi No tengo maquillaje Comparado con los maquillajes Que yo suelo hacer Sabes Pero Es así Porque cuando tú vas A una entrevista De trabajo Es para ver Lo que vales Y no tu maquillaje Entonces Mientras menos Instrucciones Tengan Sabes Como que Vean Menos instrucciones Tengan en el rostro Es mejor Y así Te dedicas A eso Tips Para una entrevista De trabajo Ir preparadas Conocer a la empresa Sabes Averiguar sobre la empresa Que vas a hacer Ver Que puesto Vas a ocupar Y prepararte Este Preparate las preguntas Normas Típicas Que hacen En internet Tienes un montón Busca Entrevistas Preguntas Para entrevistas De trabajo Y te salen Y te lo explican Pero Para mí Siempre me ha servido Prepararme En las entrevistas Porque yo soy muy nerviosa Entonces Me las preparo Me estudio En la empresa Y más que todo Cuando estudias En la empresa Ya más o menos Te van diciendo Qué es lo que quieren oír En la entrevista Sabes Aparte De tus conocimientos Y tus valores Porque lo que están buscando No es tanto Tus conocimientos Que ya los tienen En el currículo Sino Sino Lo que en Estados Unidos Se llama Skills Habilidades Trabajo en equipo Creatividad Etcétera Eso solo dependerá De tu persona Sabes Paciente Creativa Bueno Yo dije creativa Resolutiva Analítica Etcétera Son cosas así Y bueno Eso es todo Y espero que les haya Ayudado Este maquillaje Y los tips Que les di Para las entrevistas Trabajo Así que Sin más que agregar Si te gusta Este video Y quieres más parecidos Que no se me ocurra nada Pero si te ocurre a ti Ya sabes En los comentarios En mis redes sociales Escaripa Dale me gusta Compártelo con tu gente Y nos vemos Bueno Se interrumpió Se interrumpió La grabación Y eso me permitió Ver Que Tardé 18 minutos Con intro Y casi outro Así que Más o menos 15 minutos Este maquillaje Menos Porque yo lo estaba explicando Si no lo estoy explicando Tardo menos 10 minutos Pero bueno Les estaba diciendo Que Si te gustan Este tipo de videos A mi no se me ocurre nada Pero si a ti Se te ocurre Recuerda ponerme En los comentarios O en mis redes sociales Escaripan Para yo saber Que grabar Espero que les hayan servido Estos consejos Este maquillaje Este Así que Compártelo Con tus amigos Amigas Que capaz También necesiten Un maquillaje Para una entrevista Y nos vemos En el próximo video Bye Y recuerda Que te voy a dejar Mi cara flotante Por aquí El último video Que subí al canal Y uno que escogeré En la edición Así que No dejes de ver Adiós No dejes de ver